¿Qué dijo Alex? ¿Alex? Ya me habló. ¿Sí? ¿Y qué dijo? Como dijo Lucerito, repórtate, repórtate. Sí, lo puso ahí contra la espalda para el pobre Alex. Repórtate, Alex. Me encantó. Muy buenos días, familia. Oigan, comienza la primera semana del mes de octubre en vez de mi cumpleaños. Oigan, tres meses para que se acabe el año. Está increíble. Está un flying, flying, flying. Y esa es hacha contar día por día. ¿Quién está? ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bien! ¡Un aplauso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonitos bebés! Yo les dije... De chistes, se los digo en serio, ¿no? Cuando nos piden el jueves, dije, si Dios quiere, les traigo el Emmy y luego nos vemos. Y mira... ¡Qué bonito! Gracias. Primera, ya ves, les traje un regalito. Ay, primero me traigo algo. Primero ves que les traigo algo. Pero ¿sabes qué? Ese paga a todos los que nos tienen. Las conchas y todo lo demás. Pues vámonos, porque hay más información. Todo está listo para el gran regreso de mi consuegra. Es mi consuegra. ¿Ah, sí? Lucero. Ay, ¿verdad? Yo fui la que di esa noticia. ¿No te acuerdas, mi Jessy? Si tú la viste. Encima que hasta le dio pena y todo. Yo dije, primero es una vida que le dio pena. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Voy a preguntar a ver si le gustaría tenerme de consuegra o no. ¿Y qué dijo Alex? ¿Alex? Ya me habló. ¿Sí? ¿Y qué dijo? Sí, que como dijo Lucerito, como dijo Lucerito, repórtate, repórtate. Sí, lo puso ahí contra la espalda para el pobre Alex. Repórtate. Repórtate, Alex. Ah, me encantó. Vámonos aquí. Vámonos aquí. Vámonos aquí. Exacto. Pero están conscientes del... Mucho se ha hablado del regreso de Lucero a la televisión vía una serie o telenovela. La espera terminó. Será el 20 de octubre cuando podremos disfrutarla en El Gallo de Oro a través de VIX. José Rón y Plutarco Asa son los dos galanes actores que protagonizan junto a Lucero la adaptación de esta obra, un clásico de Juan Rulfo. Con locaciones en Hidalgo y San Luis Potosí, en el melodrama también intervienen Alejandro Ávila, Luis Felipe Tobar, María Aura y el primer actor, Alberto Estrella, entre muchas otras figuras. Me urge verla en VIX y por supuesto estará con nosotros Lucero. ¿Por qué decimos que es mi consuegra? Sí, expliquemos bien. Bueno, Lucerito, de una entrevista en México. La hija de Lucero y de Manuel Mijares. A esta entrevista y le preguntan, ay, ¿te gusta cuál es tu crush, tu celebrity crush? Ella dice, ¿cómo es que se llama el hijo de Alan Thatcher? Y entonces ya dicen, Alex, y ella, ay, Alex, sí, él está bien guapo. Que se reporte, Alex, que se reporte. Que se reporte, Lucerito, dice, repórtate a mi Alex. Entonces ya estamos reportados, mi Lucerito, ya estamos reportados, Lucero. Acuérdense, ¿quién paga la boda si hay...? Tú. No, mentira, ella. La de la mujer. La hija. La de la hija. Manuel, te voy a sacar un billetote, papá. Y yo debo la tú, porque quiero que no pague a Alan. A Manuelito Mijares le voy a sacar la boda completa. Úchale. Son tres días de boda. Ay, no, verdad que no te invito. Oye, muchachos, ¿qué creen? Les cuento que hablé con la que todos queríamos escuchar. Nuestra querida Amari López sobre sus nuevos proyectos, su vida personal, su hijita. Y hasta reaccionó a la nueva y polémica canción de su ex, Luis Fonsi. Pasa a la página. Ahí está. Estaba viendo una entrevista de tu ex, Luis Fonsi, y él decía, con esta canción, ¿no? De Pasa a la página. Por cierto, ¿ya la escuchaste? Claro. ¿Te gustó? Ya dijo que no es dedicada a ti, ¿le crees? ¿Cuándo pasaste a la página? Uy, cuando hice mi libro, Viviendo. ¿Tú fuiste feliz con él? Muy feliz. Y me ayudó a salir de un momento durísimo. Era mi pareja. Y fue de lo que quizás más yo me agarré para poder salir adelante. Fue esa ilusión de casarnos, de formar una familia para toda la vida. ¿El futuro galán de Adamari? Bueno, mi prioridad es la niña. Sí, pero ¿y a ti como mujer qué te gusta en un hombre? A mí me gusta un hombre que sea, que tenga buen sentido del humor, un hombre que quiera un hogar, una familia para toda la vida. No quiero un rato con alguien, quiero una vida en familia. Un hombre que tenga una estabilidad, que sea independiente. Me encantaría un hombre que tuviera hijos. Y ya pasamos la página. Hace rato, hace 14 años. Ay, yo creo que ahora. Te quiero, gracias. Mucho éxito. ¡Ay, bien, bien! ¿Sabes qué? Gracias, Adamari, por abrir tu corazón con nosotros, porque habló de todo, abierta como siempre es. Y saben que les estaba contando, está más bonita que nunca. Bien bonita. Y la veo tan en paz, tan tranquila, relajada, ha dormido bien últimamente. No se desvega. No se desvega. Madruga, madruga. No, de verdad que está muy contenta y me gusta verla así, ¿no? Feliz y plena. Así que gracias, Adamari. Y te voy a decir algo. Excelente conversación. Oye, me encantó tu comodidad, la de ella. Excelente, Carla. Ya pasó la página, 14 años. ¿Les quedó claro? Sí. ¿Les quedó clarísimo? Bueno, obviamente le deseamos siempre lo mejor. Ya, ya casi tengo la valeta lista. Sí, estás emocionada. Super Latin Grammy. Super Latin Grammy en Sevilla. Voy a estar por esos lados, bueno, comiendo sabroso, aprendiendo a bailar sevillanas y demás allá. Exacto, trayéndonos la mejor información, obviamente. Exactamente, lo más importante. Y también vamos a ver ahí, por supuesto, Laura Pausini, que ya va a ser reconocida como la persona del año en esta próxima entrega de los Latin Grammy. Y la cantante también sacó un álbum dedicado al amor y a las almas paralelas que quizás nunca se encuentran. Sí, perdón de empezar. Ay, no, no. El tema, bellísimo. Bellísimo. Y la idea del álbum, ¿no? De estas almas paralelas, también. ¿Cuántas personas no viven así, no? Aparte, y me encantó lo que dice. O sea, tristemente nos dedicamos a hablar de aquellos amores que terminan. Pero pocas veces hablamos de los que siguen. Y no es fácil, ¿eh? O sea, y lo dice ella, el matrimonio no es fácil, el compromiso no es fácil. Pero ahí está el reto de la vida, el poder luchar por ese amor que vale la pena. Así que me encanta. Me encanta. Hay amanecí romántica. Un espectáculo, ¿verdad? En Latin Grammy, sí. Amanecimos, arrancamos la semana con mucho amor. Bueno, este es un maravilloso, increíble y espeluznante. Cuácala. Échate para atrás. Cuácatela. ¡Aléjate! I trust my white child. A ver. Miren. Esto. Cuando sale mal, pasa esto. Ay, ay, ay. Ay, no. ¡No! Entonces, no sé si alguien lo quiere hacer aquí. No, yo no. No, yo no. ¿Se tiene que intentar una mujer? Yo te creo, Mati. ¿En serio? Yo tengo buena oportunidad. Relájate. Ten confianza en mí. Ay, pa, pa. Es abierto, es abierto, es abierto. Acuérdate que no se está quedando como... No, este caso está muy chiquito. No, ya cállate, tachepóntelo. No, de este lado, de este lado. Dale el brazo. Ya se debe practicar. Acuérdate lo que te hizo esta mañana. Sí, Carla, acuérdate. Ya, ya. Espérate, espérate, Carla. Carla, Carla, espérate. No voy a dar duro, relájate. Si yo no soy abusiva. Acuérdate lo que... ¿Listo? No, pero tiene que ser con el cinturón completo. ¡Ya sé! Ya sé. Para quitarle por tanto. Con el cinturón completo, así. ¡Pero me descalabró! Ahora es, ahora es la muestra de verdadera confianza. Ahora es la muestra de verdadera confianza. Ahora es la segunda. ¡Sí, sí me pegó! ¡Me despeinó! ¡Miren la repetición! ¡Me despeinó! ¡Mira, me despeinó! ¡Mira! Muy bien, ¿eh? Se fue el peluín. ¡Confíente, Carla! ¡Confíente! Ahora sí, pues. Ahora sí, pues. Espérate, quítense. No, me lleva, me lleva. No, el chiquito no. El chiquito no. Sí, el chiquito. ¡Venga, piquitín! ¡Venga, piquitín! ¡No, no, piquitín! ¡Tápate la cara! ¡Quítate las manos de la cara! ¡No, no, manches! ¡Tápate la cara! ¡No me voy a poner ya! ¡Ah! 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 Es una belleza. ¡Qué barbaridad, mi Carlita! Mira. Le dije que se va a quedar roto. ¡Ah! Entonces le vas haciendo la compresión y aparte hay diferentes intensidades. Que no se te olvide que te van a mandar la factura para que lo paguen. Oye, pues si yo estoy gratis, me ofrezco gratis. La tucha ofreces gratis. No, la gente no me compra. El producto cuesta, pero yo gratis. Exacto. Mejor habla de Marlene Favela. Marlene Favela, yo con esta maravilla, es parte del elenco de esta nueva versión del Maleficio. Está Marlene, mi hermano también. Sí, mi thatcher favorito. Producido por el güero Castro. Y ella revela cuáles son esas cosas paranormales que han perseguido esta historia desde siempre. Vamos a escuchar lo que dice Marlene. ¡Ay, qué sabroso! ¿Después me lo prestan? Sí, y ahorita te lo doy. Mañana. Pasado mañana. Hay una lámpara que ha brincado cinco veces ya encima de mí, así. Y se cae, y se revienta el foco. Pero, ¡qué miedo! Esta es una de las situaciones extrañas y sobrenaturales que la actriz Marlene Favela ha vivido dentro del set de grabación del Maleficio. Pues nada, al principio como, oigan, qué raro. O sea, y ya después nos morimos en la risa porque, pues sí, hay energías, hay cosas. Pero estamos bien protegidos. Yo desde que me levanto, encomiendo mi trabajo, mi vida, mi familia, Dios. Cuando llego a mi trabajo, tengo a mi virgencita de Guadalupe en mi camerino. Todo el mundo llega, mis compañeros se persinan ahí. Todo está dedicado a Dios y además hecho con mucho respeto. Fiebre de la buena, fiebre de lotería, porque hoy está en juego el segundo mayor premio del Powerball en lo que va de este 2023. Son más de mil millones de dólares y muchos se animan a probar suerte. Miren lo que tengo aquí, un tiquecito. Ya yo escogí, Sacha, tres números. Mira, 14, 41 y 25. A ti te dejo la responsabilidad de escoger los otros tres. Dímelos, por favor, y acuérdate que el Powerball lo tienes tú en tu mente. Así que vamos, concéntrate y dime cuáles son los números que voy a agarrar. 12, 28 y 5. 12 por 12. 12 y 28. Las fechas de nacimiento de Bruce y Alana, respectivamente, y la mía. Ay, hay que cruzar los dedos, mi querida Demira. Y por detrás, sí, señor, le pongo tu nombre y mi nombre. Ya sabes, si ganamos, vamos a celebrar y a compartirlo con nuestra gente, ¿ok? Me encanta, me encanta. Ay, ojalá que nos toque, mi querida Eli. Gracias por aclararnos todo lo que debemos hacer con ese boleto. Si somos ciudadanos, si estamos de visita, si somos residentes, la suerte es lo que haya cualquiera le puede tocar esta misma noche. Un abrazo y suerte para ti, para mí y para todos. Bueno, yo sigo soñando con esos millones. Con esos números, señores, para brillar. Ahí sí brillamos todos. Ese suspiro te salió de la... Yo fui ayer a una farmacia discount, hasta que alguien más jugué con mi mamá, también ligándola que fuera así. Tres meses para que se acabe el año y cumplo 52. Apenas, como el buen vino. Oye, apenas, apenas, papá. Ayer mi chiquita cumplió 15. Ay, mi chiquita, hace 15 años. Contando los días. Oye, contando los días, ¿para qué? ¿Para el colegio? No me hagas hablar que soy así como... Oigan, a ver, a ver, ¿quién vio? Mira quién baila la revancha. Levante la mano. Oye, es ordinario, ¿no? Ah, las emociones a flor de piel. Ah, revancha. Señoras y señores, por eso viene Chiquinquira Delgado. Ella misma nos va a contar qué vivió en vivo, en el escenario de esta primera gala. Así que no se lo pueden perder. Camila Fernández, la hija de Alejandro y nieta del ídolo mexicano Vicente Fernández, ya está de lleno en el mundo de la música. Al igual que su hermano Alex. Y ahora supimos recién que sus otros hermanos, América, Emiliano y Valentina, también quieren dedicarse a la música. Así que nos contó cómo están tomando las cosas en su familia. Sí, pues ya era lo natural, siento, ¿no? O sea, es como... También lo platicamos mucho en mi casa de que, pues, una familia de doctores, todos son doctores, una familia de abogados, todos son abogados. Nosotros nos tocó ser cantantes, ni modo, ¿no? Sí, mi Cookies, como de lugar, yo le he dicho que me acompañen, me ha acompañado a casi todos mis conciertos, es el primero que tuve. Y sí, la amo, siempre ha estado ahí para mí, apoyándome, me dice siempre que me va a ir súper bien y que me desea lo mejor de las suertes. Y ya le enseñé todo el álbum a ella, de hecho. Y le encantó, entonces sí, yo la amo. ¡Ay, qué familia más bonita! Bueno, ya está, la abuelita, doña Cuquita, no se separa nunca. Me encanta. Es que a mí me encanta ver así familias grandes y la mamá gallina, cómo proteger sus pollitos. Claro. Todos hicimos todos, aparte. Eso es mucho de nosotros, los latinos, de nuestra costumbre, de nuestra costumbre, de estar en familia. Así es. ¿Cómo tiene que ser? La familia es la base de todo. Oigan, ¿y si alguien tiene familia? Bueno, Alan tiene cinco hijos, Vinci tiene dos, el chef tiene dos. Aquí hay para todo el mundo. Chicos, ¿cómo están los deportes? Mira, hasta los lugares medio... Cuando salimos a comer, la mesa tiene que ser como de 15. Sí, vamos a hablar de este niño colombiano que se hizo viral tras celebrar por primera vez una fiesta de cumpleaños. Cuando todos vimos ese video, Carlita, el corazón se nos puso arrugadito como una paz. Como una paz. Y Despierta América quiso conocer bien su historia de cerca. Y aquí, entre una y otra sorpresa, tuvimos esta siguiente exclusiva que usted va a ver aquí. Ponga atención. Era la primera vez que escuchaba su nombre en esta, seguramente la canción más cantada en todo el mundo. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Las lágrimas de este pequeñito le arrugaron el corazón a más de un cibernauta, pues el video se volvió viral, no solo por su emoción, sino porque en la descripción dejaban saber que nunca antes, en los ocho años de vida de Ángel David, le habían celebrado un cumpleaños. Y la casita feliz quiso conocerlo, así que tomamos un avión hasta la ciudad de Medellín, luego un carro hasta el municipio de Ibéxico a dos horas, y finalmente, un camino de herradura por 40 minutos más, hasta un corregimiento enclavado en verdes montañas y paisajes de ensueño en Antioquia para ir en busca de este pequeño protagonista. Al que por fin encontramos en su colegio, el mismo lugar en donde ocurrió su pequeño gran festín. Fue un balón, un tarrito de Pavo Patrón, un bolsito de Pavo Patrón, y una chocolatina, unas gomitas, y dos cosuites, y ya. Ángel recuerda ese día lleno de timidez y alegría. Antes de llorar, aprobé, aprobé, todo mi islamico me dijo que cumpleaños feliz. Cuando me dijeron es cuando me puse a llorar. ¿Y por qué lloraste? Por la felicidad. Llegó con su regalo, con un pedacito de torta, mamá, ¿quieres? Yo, bueno, yo me lo como, mi amor. Que ya estaba lleno porque ya había comido, ya había repetido tantas veces. Llegó con el pedacito de torta en su manito, con su gaseosita, y unas compañeritas le traían el bolso de la escuela y su regalo porque no era capaz con todo. La mayoría de veces yo tengo que comprar las cosas del mercado como medida, ¿sí me entiende? La mayoría de veces no me alcanza ni para la leche. Tengo que comprarle los pañales a la bebé así, menudeados, porque no da. ¿Tus hijos comen tres veces al día? Ellos sí, yo no. Yo prefiero aguantar. Si a mí me toca, sacame mi boca o se lo dé a mis hijos. Me ha tocado muchas veces acostarme sin comer. ¿Tantos cumpleaños a Ángel David? ¿Por qué no volvérselo a celebrar? Sóplalo con fuerza, con fuerza, piel. Y el pequeño paisita nos contó qué deseo pidió al soplar la vela. A mí me gustaría montar avión, hacer pastelero, montar bicicleta. Pero para ver si algo de eso le podríamos cumplir inmediatamente, pedimos que se vendara los ojos y lo pidiera con más fuerza. A la una, a las dos y a las tres. Ángel, quítate la vela que tienes en los ojos. Aunque su cara nos sorprendió a todos. Es para ti. Ángel veía desconcertado su nueva bicicleta. ¿Despierta América? Es para mí. Ay, Carolina. Gracias por esa historia. Angelito, haces honor a tu nombre, mi amor. Haces honor a tu nombre y qué lección de vida nos estás dando. Y estamos seguros que ese deseo que pediste en esa velita de tu pastel se va a hacer realidad, mi amor. Ningún niño debería pasar por lo que Angelito ha pasado. Y él y sus hermanitos y para cerrar, Carla, la lección aquí también es valorar. Valorar todo lo que tenemos cada día, la simpleza de poder tener una cama donde dormir. 12 dólares al día gana el papá. ¿Y sabes qué? Lo que una madre es capaz de hacer por los entornados. Acostarse sin comer para que a sus hijos no les falte el pan. Aprender de esta gran lección de vida. Y nosotros felices de recibirla porque llega aquí a nuestra casa después del exitoso estreno de Mira Quién Baila que haga su entada triunfar el Chicken que irá delgado esta mañana a Despierta América. ¡Eso! ¡Big Chiquitín! ¡Guau! ¡Qué maravilla! ¡Por favor! ¡Despertarme con ustedes! Bueno, qué rico y nosotros acostarnos contigo. Exactamente. Fue una noche increíble el estreno de Mira Quién Baila. Antes de hablar de la campaña de todo, yo quiero hablar de Mira Quién Baila porque fue un gran espectáculo televisivo. La noche de los duelos, Chiquitín, fue impresionante lo que se vivió anoche. Sí, la verdad que fue una gala muy linda, estábamos todos felices de estar de vuelta. Los jueces como los vieron estuvieron un poquito tranquilos y suaves en esta primera gala que no hubo eliminación y Raúl se llevó el título del mejor de la noche. Exacto. Bueno, pero ya lo que viene van a haber un poco más de intensidad y sobre todo en los bailes, Raúl, lo que viene y los riesgos que toman estos participantes son increíbles. Así que, bueno, ya las galas que vienen ya sí son galas de eliminación, ya tenemos que empezar a despedir a los participantes que esa es la parte más dura, ¿no? La parte más dura del asunto, pero ya lo sabe, no se puede perder los domingos a las 7, 6 centro, definitivamente mira quién baila la revancha. Comienza también a hacer el frito y mira, y yo quisiera que si tú me lo permites te vamos a sacar aquí esta mantita. A ver, vente para acá. No problema, sí. Jorge, no se pones en los ocho, yo quiero que nos abracemos con la mantita. A ver, tú roncas. ¿Ah? Tú roncas. Yo bastante, chica. Aquí estoy con nuestra chiquinquirá y el gado ya le sabe Univisión y seis baila. Pura buena vibra, mi querida chiqui. Y mira quién baila la revancha. La revancha. No se pueden perder. Así es. Gala de eliminación el próximo domingo. A las 7, 6 centro por Univisión. Por Univisión, mi querida chiqui. Es un gusto siempre recibirte en tu casa, mi corazón. Me encanta, me encanta estar aquí. Me trae mucho recuerdo de este estudio. Mi vida.